Se hizo novio de su fan. Luego de que hace unos días se volvió a viral un video donde el vocalista del grupo la original Banda El Limón, Ramón Maldonado, se besó con una joven que estaba presente en su concierto en Los Ángeles, Estados Unidos. El músico reveló en sus redes sociales que recibió muchos mensajes en los que sus seguidores le pedían ponerse en contacto con dicha mujer, pues aseguraban que se vio una buena química entre ellos. Después de eso, el músico publicó un video donde mencionó que ya le había escrito a la joven. Mientras a la par, la mujer identificada como Valeria compartió una serie de videos donde comentó que muchos internautas también le dijeron que buscaron una cita con el músico y que él ya le había escrito, pero no estaba segura de responder. Tras lo ocurrido y a petición de sus seguidores, Valeria contó cómo fue el beso que se dio con Ramón y en sus redes sociales confesó que ella se fue temprano del concierto donde sucedió todo, por lo que nunca intercambiaron teléfonos, sin embargo sintió una fuerte conexión. Después, Valeria explicó que ya se había puesto en contacto con Ramón, que conversaban mucho y se estaban llevando muy bien. Además, mencionó que el músico planea ir a visitarla, pero no sabía si era cierto. La verdad es que nos llevamos súper bien y al parecer todo va por muy buen camino, ya solo falta conocernos. Días después, Valeria y Maldonado se dejaron ver muy contentos juntos paseando por las calles de Sinaloa, incluso presumieron que estuvieron en la playa. Lo que emocionó a más de uno fue que la joven escribió que creía que estaba iniciando una bonita historia de amor. Más tarde nos daríamos cuenta que así fue, ya que Valeria narró a través de una plataforma de videos que Ramón le pidió que fueran novios, y ella aceptó. Acepto